Hemos tenido un montón de consultas, incluso me ha pasado a mí personalmente, que he recibido en el celular de mi hijo, de una compañía muy importante de autos, donde ofrecen una promoción o te ganaste un auto. Bueno, hay una fórmula para dar la baja, que es la fórmula que nosotros aconsejamos a todos, que primero la tienen que intentar ellos con cada celular y con cada mensaje. Tienen que poner la palabra, primero se fijan en el mensaje que tiene una palabra clave, que generalmente está en mayúscula. Buscan esa palabra clave, escriben, como contestando el mensaje, ponen baja, espacio, la palabra clave y lo envían. Se supone que con eso tiene que quedar. Algunos lo logran, los que no lo logran vienen para acá y nosotros desde aquí le hacemos el reclamo directamente a la compañía, porque como se lo envían a través de la compañía de teléfono, pedimos la baja del mensaje específico, sea del número que sea, porque bueno, aparte tiene 20-20, 20-12, 20-40, pedimos la baja de ese número. La compañía, a veces las compañías también ofrecen hacer una baja total de esos mensajes premium que se llaman, donde bueno, le cobran a veces si el cliente quiere, si el consumidor quiere, le cobran uno o dos pesos, no me acuerdo exactamente, y le dan la baja o le bloquean la entrada de todos esos mensajes. Hay gente que a veces acepta, porque bueno, te vienen mensajes de todo tipo, no solo de promociones. Pero bueno, tiene un costo para el cliente. Es increíble que te cobren para que no te lleguen esos mensajes que nadie pidió. Algo que uno no lo solicita, que no es un servicio que uno está pidiendo, bueno, instáleme o quiero participar de tal concurso. Pero bueno, es el negocio del momento, aparentemente que sea hecho tan famoso, y bueno, tenés esa posibilidad, o dar la baja directamente, o acceder a este servicio que te lo instalan en tu abono, o bueno, o te consumirá de la tarjeta, el servicio para bajar todos los mensajes premium de que recibís en tu celular. ¿Siguen siendo los celulares y la telefonía en general, digamos, el motivo de mayores reclamos aquí? Lamentablemente sí, seguimos teniendo los reclamos, sí, para la baja, que cuesta mucho, el tema de la baja de internet, de la baja de, tanto de telefonía fija como de telefonía móvil. La telefonía fija ahora es un poquito más, mejor el trato hacia el consumidor, porque bueno, ya tenemos apoderados de Telefónica que vienen aquí a la oficina una vez por mes, toman las audiencias, se llevan los reclamos personalmente, incluso hemos tenido visitas de supervisores de Telefónica que vienen a inspeccionar a ver cómo estamos con los reclamos y con las resoluciones. Que es lo que más apurado está la gente en que le resuelvan los problemas. Y también de la telefonía móvil, también están un poco más rápido con las contestaciones. ¿Y cuál es el porcentaje en que se resuelven, digamos, los problemas planteados por los consumidores? Casi el 90%. Sí, 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 se resuelve bastante rápido. Lo que pasa es que el consumidor se cansa porque generalmente en vía telefónica no lo puede hacer, entonces cuando ya hace dos o tres llamados ya se viene para acá y es más, le recomiendo que se venga para acá porque a nosotros nos responden bastante rápido y logramos la resolución de lo que fuere.